Con la presencia del Obispo Héctor Fabio Henao, presidente del Consejo Nacional de Paz, se dio inicio a la Asamblea Departamental del Consejo de Paz en esta región del país. Allí el Obispo planteó varios temas que se han hecho a nivel nacional. Dentro de esta composición se debe reflejar entonces la pluralidad de la sociedad colombiana y este es el organismo, no solamente el más representativo, sino el más plural de la sociedad colombiana. Debe ser capaz de recoger las voces, debe ser capaz de recoger las aspiraciones de los distintos sectores que componen nuestra sociedad y por lo tanto debe ser un organismo con una dinámica particular en el logro de sus metas y objetivos. Para el Obispo Héctor Fabio Henao, presidente del Consejo Nacional de Paz, se tiene que avanzar en un pacto social y político en todo el territorio colombiano. Hay un objetivo muy importante del Consejo a nivel nacional y es avanzar hacia un pacto social y político de todo el país en temas de reconciliación y paz. En eso nos ha llevado a trabajar muy intensamente durante esos dos años que lleva el Consejo en la elaboración de la política pública, de los lineamientos de política pública sobre espacios de reconciliación. El primer encuentro que se hizo, después de crear esos dos consejos, fue en Chocó y después de su grupo aquí en Alvaro cada uno o dos años y para impulsar la creación del Consejo. Después vinieron las discusiones sobre qué componentes deben tener la política pública de reconciliación. Es un tema de enorme importancia que nos debe hacer sentir a todos que somos actílices en la creación de una política de Estado, de una política pública. Y ahí queremos dar un paso, que no digamos solamente que la política de paz y reconciliación debe ser un tema de Estado, sino que debemos el paso a participar en su elaboración. El Departamento de Arauca ha sido pilar fundamental en la elaboración de la política pública. Es clave los aportes de un territorio como Arauca en la elaboración de la política pública. Es clave lo que este Consejo puede brindar al país desde su experiencia, desde lo vivido en este departamento, tanto en el duro accionar del conjunto armado como en la construcción de la paz, para lograr que de ahí salgan los lineamientos claves de lo que es una política estable del Estado colombiano en el tema de paz y reconciliación. Ese paso hay que darlo necesariamente, depende fundamentalmente de las personas que somos parte de los consejos a nivel nacional. No solamente del Consejo Nacional, sino de los consejos territoriales. Porque hay una cosa importante, es que los consejos territoriales deben ser análogos en su composición y en sus metas al Consejo Nacional. Así que establece la ley. El acto se cumplió en el Salón del Hotel Noapar, donde participaron todos los integrantes de este Consejo Departamental de Paz.